La Vida Sin Plástico El jueves, jueves 30, viene Felipe Naranjo, un gran amigo de Lodoy, señor Naranjo, que es músico y filósofo, se llama Sostenibilidad Social e Imaginarios acerca del valor del trabajo. Eso es lo que hay el jueves. También, como siempre, el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno con calcomanías para que se lleven y otro para el aporte voluntario del que vive, lo doy porque quiero. Y bueno, ya sin más, tenemos a Miguel Jaramillo, que es director de una consultora de marketing político y gobierno, con ideas para hacer marketing político limpio. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias, Andro. Muchas gracias a todos los que esta noche nos acompañan. Bueno, para mí es de verdad que es muy bacano poder estar aquí con ustedes. El tema de las campañas limpias no es un tema que consite mucho interés. Realmente a veces me siento como un quijote contra los bolinos de viento. Y debo confesar que tengo más fáciles clientes afuera de Colombia que dentro de Colombia. Porque claro, la apuesta directa a no hacer algo sucio es algo contradictorio para la antítesis del pensamiento colombiano. Pero me satisface mucho, digamos, hacer una apuesta por esto. Por eso yo los quiero invitar para que leemos una gran resonancia, digamos, a las ideas que ustedes mandan a la conferencia a través del rito. Los quiero invitar para que, citando oficialmente el programa, lo doy porque quiero, arroba, lo doy porque quiero. Y también mi arroba, mi twitter, que creo que está por aquí en cambio. Es arroba, mjaramillo, arroba, mjaramillo, arroba, mjaramillo, nos compartan sus ideas a través del twitter y le damos mucha relevancia al numeral, campañas limpias. Numeral, campañas limpias. Es uno de los más importantes. Y el programa, lo doy porque quiera. Yo no voy a ser de chicanero y a decir que se han ido invitados. Yo me invité. Yo le dije a Andrew, Andrew, invítame porque esto es muy bacán. Porque él quiere o que... ¿Cómo, cómo? Lo doy porque quiero. Yo creo que quise darlo. Entonces lo quise darlo y le compartí a Andrés. Andrew, perdón, mi interés de poder venir hoy aquí a conversar un poquito acerca de lo que quiero darles, lo que quiero compartirles. Y les agradezco mucho el estar hoy con nosotros. Y también, vuelvo y repito, el hecho de las personas que también están escuchando la televisión hasta ahora por el stream. Lo primero que hay que, digamos, lo que yo quiero aterrizar es qué va a pasar en Colombia en 93 días. En 93 días, o sea, el 25 de octubre de 2015, tendremos las elecciones regionales en Colombia. Desde la Constitución de 1991, en Colombia se ha establecido la elección popular de alcaldes y gobernadores. También así, de diputados, concejales, juntas de administradores locales. Que es un alcalde, la primera autoridad ejecutiva política de un municipio. En Colombia son 1.025 municipios. Que es un gobernador, la primera autoridad política ejecutiva. Ejecuta un presupuesto, un departamento. Que es un concejal, es como el legislativo local de estos 1.052 municipios. Que es una asamblea, es como un legislativo departamental también de los 32 departamentos de Colombia. ¿Todo va a poner? ¿Todo va a poner el micro? Por favor. Dentro del modelo de Estado que tenemos en Colombia. Uf. Que es un modelo que más allá de que sea perfecto o imperfecto. Porque yo siento que la política ha hecho, digamos, metástasis en Colombia, en América Latina. Y necesitamos cualificar el margen político para hacerlo más transparente. Para transparentar, para traducirle a la gente las verdades intenciones de los malos políticos. Y las buenas intenciones de la gente que hace política y no hace politiquería. Entonces, la apuesta, digamos, que yo creo que todos estamos ya lo vamos a hacer, es a aumentar el nivel cultural frente a la buena política. Porque, recientemente, un estudio que hizo en el Instituto de Research de Estados Unidos, señala que en un 75% a un 80% la juventud de América Latina no cree ni en las instituciones orgánicas del Estado, que también son políticas, y eso no es malo. Pero están malos en términos que ya todos los que se asocian con política es malo. Y todos los que estamos en esta comienzina industria de la política o en los temas de gobierno son bonerosos. Pero los tenemos bien ganados, además, ¿con qué? Bueno, tienen bien ganados nuestros Estados Unidos, nuestros políticos, su político, la política que hacemos. Yo quiero compartir con profundas humildades y apuestas de autoproclamar que como el más ético, ni el más limpio, ni el más nada, solamente unas ideas, como nos propuse en la conversación, sobre una conceptualización, esto no va a ser paciencia o no, no va a ser tratamiento. Una conceptualización que me parece importante. Cuando hablamos del marketing político, siempre nos imaginamos un pastel muy suculento, o bien preparado, o un pastel hecho con basura, que está matizado con una crema política. Y el que fabrica la crema es el consultor político del marketing. De hecho, yo he pasado algunas penas en el colegio de mi hijo cuando me preguntan, o sea, ¿a qué se dedican? No dice, hombre, yo soy consultor de marketing político. Ah, claro. Usted refiere ese tema a los políticos malucos para que volvemos por ellos. Y la invitación que yo quiero hacer, digamos, desde la comprensión que tengo del marketing político, es a que la persona que trabaja en un ámbito de comunicación política es un traductor. Es un traductor entre mi abuelita de 80 años, eso le digo que salimos de comunicación permanentemente, que si mi abuelita de 80 años está sierta, sorda, muda, cubrida, exagerada, no entiende. Porque cualquier colombiano caso de ese 75% que tiene un nivel cultural bajo lo puede entender, pero lo puede entender la gente que realmente le interesa. Entonces, soy o somos nosotros unos traductores entre el político que habla supremamente enredado y el colombiano, cualquiera sea su condición, que lo puede entender. Y el político que muchos a veces le interesa, que no le entiendan, para poder robar, para poder asaltar, para poder ser elegido. Y sonar muy sofisticado y muy bonito. Y el colombiano que come con el patente, o sea, o las personas que come con el patente. Lo que queremos entonces es que la nueva interacción productiva, que transforme la realidad, es decir, que ese ciudadano con ese político interactúe y sepa elegir. Y en la medida en que se transparenta esa comunicación, es decir, con el político estar muy bien comunicado, se ve más expuesto. Y si es un político sólido que tiene las competencias para poderlo también, de manera transparente, pues el ciudadano lo va a identificar. Pero en la medida en que se oculta, en que hay un sucurantismo, en que no hay un buen marketing, pues también el ciudadano vota más desde las emociones. Entonces, digamos que la invitación, desde la interpretación que tengo del marketing, es parte de la comunicación pública y política. Y es más, o está más dada, para entender como una interacción, como una traducción. ¿Listo? Vamos adelante, vamos. Por acá. Lo que buscamos es eso, pues como transparencia, transparente término gastado, como la ética, como el amor, como muchos otros términos que a veces usamos y que definitivamente sufren un desgaste en nuestra sociedad, porque tenemos muchas progresas incumplidas, porque existe, digamos, un nivel de frustración en la sociedad, sobre todo cuando hablamos de temas políticos. Pero esto no es un tema de opciones. En muchas de las que a mí no me gusta la política, pues la política es el relacionamiento diario y cotidiano en torno al bien común. La política no es los partidos, la política no son los políticos. Además, porque en Colombia no tenemos canales de pensamiento. O sea, partidos políticos en Colombia no tenemos. Pero seríamos unos intentos antes del Frente Nacional que fueron acabados por el bipartidismo, la violencia y las excusas de las personas que tomaron un video en el video de España y decidieron que se van a encarcar en el poder. Pero en tan, tanques de pensamiento como tal en Colombia no tenemos. Ahora la pregunta que yo me hago y que digamos es como un tema clave dentro de esta charla, que voy a hacerla muy corta porque quiero escucharlos con ustedes realmente que a mí me parece que es genial poder escucharlas porque no les he aprendido mucho de ellas y creo que si ustedes vienen acá es porque les interesa el tema, es cómo lograr una campaña exitosa sin tener que recurrir a la guerra social. Yo aquí hago una asociación, hago una asociación siempre y es cómo hacer para estar en una fiesta, a ver, primero, los políticos no cautivan, los políticos latinoamericanos son pros para cautivar. ¿Cuál es la manera más inteligente de cautivar que tiene un ser humano? Desde mi punto de vista es el amor, el humor o el humor. Cierto, hace poco la República Dominicana solté esa teoría de que a los jóvenes se les llevaba por amor, por amor y humor, los humor, que nos invita a que la construcción en el hotel colombiano, en un no hay, se llama plaza pública, amor, afecto y a mi hermano valorar, valorar a quien aporta y no tomar a las personas simplemente como mando de obra para una campaña, sino valorar las ideas, positar o crear con la gente. Humor, es que fundamentalmente la forma en la que está diciendo y está la política queda más o cautiva más desde la intervención. Por eso hoy hay un medio supremamente poderoso. En los pueblos de Colombia ese chisme, ese problema, que hacen los labores o sobre la piedra, hablar del chisme, pero un buen candidato tiene que gerenciar el chisme, así como cualquier empresa o institución. Y el otro tema es el tema de los jóvenes, sobre todo en públicos que tienen 30 años hacia abajo, los jóvenes, sobre todo los jóvenes y los jóvenes, son el medio de comunicación más poderoso que existe, más que la que existe. Entonces vuelvo otra vez a hacerme la pregunta, y a propósito del humor, amor, humor, y a propósito del humor, ¿hay algo más fácil que hacerle ir con un sistema vulgar? No. Nos da risa las condiciones excesivas de la habilidad humana, así como nos da muchísima risa también, o simpatía, los temas estatológicos. Es mucho más ingenioso cuando se encuentra un sistema inteligente. Entonces la guerra social viene siendo asociado, o está muy asociado, a la forma que tienen algunos candidatos, o algunas campañas políticas, o algunas personas, de no haber hecho la tarea, y como estudiantes maquetas al final, debería ejecutar un sistema vulgar para poderse ganar la risa del auditorio, o para poderse activar. ¿Cuál es la ruta que yo tengo como consultor? Yo que hago de mis candidatos, a mis candidatos o a los políticos que asesoro, yo los hago seguir una ruta, que es la ruta fundamental del sector interior. Es decir, yo convierto a los candidatos que asesoro, a los políticos en ejercicio, o a las personas que tienen una asociación pública, en héroes, villanos, colaboradores del héroe, colaboradores del vital, según lo que se requiera. ¿Cierto? A partir de un estudio, o sea, es un proyecto de trabajo donde tengo antropólogos, publicistas, politólogos, y personas que hacen investigaciones, que trabajan, digamos, construyendo insumos y diversos insumos, y que me permiten en el escenario, en los imaginarios de los ciudadanos, poder construir o llegar al cerebro, que es el que toma las decisiones de voto. En el año 2001, la agencia de Manhattan Erikson, realizó una investigación, donde le pidió a un piloto de Fórmula 1, que tuvo una cierta, que le dio una lesión bastante grande, en la parte de desayunos de su cerebro, hacer un experimento, ubicarlo frente a las dos primeras colas, las dos más famosas del mundo, el psicólogo y el Coca-Cola. Durante un buen rato, esta persona puede hacer una descripción muy detallada de las dos primeras colas, sabor, color, sensaciones. ¿Saben ustedes lo único que puede hacer esta persona? Tomar una decisión. La gran conclusión de ellos, a partir de este estudio y de otros posteriores, es que el cerebro humano toma una decisión, sobre todo cuando se trata de temas comerciales, o temas subjetivos, donde están comprometidos valores o principios potencialmente, que incluyen en el nivel de vida, a partir de las sensaciones y las emociones. Por eso ese discurso racional, gris, excesivamente lleno de mucho sentido, es un discurso que puede ser libre de todas maneras, de dos maneras, perdón. Una, es un discurso que puede buscar en realidad un ciudadano, y dos, es un discurso que busca hacerse demasiado complejo en el entendido emocional. ¿Cuál es la explicación? ¿Eso aquí es cautiva? Es una pregunta que siempre hay que hacerse. Mi pregunta, entonces, es lograr que el candidato superior sea reconocido. Hay candidatos, por ejemplo, que son villanos, no les chocas de villanos. Y hablo de villano, no de corrupto ladrón, sino de villano desde una historia. Los hechos más memorables y bonitos de nuestra historia, de nuestra vida, los recordamos a partir de buenas historias. Donde hay un principio, donde hay un final, donde hay un mudo, donde hay un desenlace, donde hay un héroe, donde hay villano, donde hay que ayudar a el héroe, donde hay que ayudar a un villano, donde hay problemas, donde los héroes sufren, pero los héroes terminan con un final feliz. En el caso de la política, se han ido a finales prospectivos. ¿Por qué? Porque no hay soluciones absolutas. La política es como una manta que si te cubre la cabeza, te cubre los pies. Y los presupuestos públicos son eso. Lo primero que hago es eso, reconocimiento. Segundo, el cedero de la gente, ¿qué es lo segundo que asume? Dice, a mí esa persona, la conozco, me parece que está capacitada para un cargo. Eso se da entre 100 a 120 días. Podemos ir partando 93 días para las elecciones. Y el 95% de los públicos potencialmente votantes, que no es el 5% de los que nos interesa el trabajo, porque es esto, toma una decisión de voto, partando 20 días para las elecciones. Cuando se trata de alcaldías, de gobernaciones. ¿Ustedes saben cuándo se decide un voto para el Consejo de la Asamblea? En el mismo día de las elecciones. Entonces, las encuestas de intención de voto, desde mi punto de vista, y los invitados a los argumentos del ministerio colombiano, son una vulgar mentira. Hoy por hoy, en la fotografía de hoy, en el 95% nadie está pensando en por qué va a votar. O sea, nadie quiere estimular las elecciones en la hoja de vida. A dudas penas, existe un conocimiento de quién es la persona, qué hoja de vida tiene. Pues, a dudas penas, qué hoja de vida tiene, pero nosotros nos estamos identificando con algunas personas ahí, que incluso desde el estagno tenemos emociones, es decir, Federico Gutiérrez me parece así, pero el Jaime Rico es esto, Juan Carlos Vélez es esto, Luis Pérez es esto, Pajazo es esto, Daniela es esto. Son experiencias, digamos, sobre todo los que van a hacerse el 25 de octubre, que son de sensaciones, pero no hay mucho a quien nos va a hablar. Vamos a hablar. Estos son los conceptos de la escolita y en agudo, pues, a los medios y en medio de comunicación más poderoso que existe hoy en los eventos juveniles, sobre todo, conflictos, resoluciones, enlaces, son uno de los elementos principales. Para mí no es posible arrancar con un proceso de campaña política seria y en hecha sin que va sucia sin primero una investigación. La investigación yo la hago siguiendo varios pasos, pero fundamentalmente han hecho tres eventos. Primero, el candidato. El candidato más que es de un ser humano concreto es un actor político o un actor social que tiene una acumulada. Y ese acumulado marca una historia real y una historia virtual como cualquier ser humano. Las personas tienen experiencias en relación con los seres humanos a partir de palabras. Entonces, uno, recuerda una persona asociada con una palabra o una experiencia. Más allá de eso, se crea una acumulada o una cultura general que no tiene que tomar decisiones. ¿Existe la objetividad humana? No. Existe la objetividad humana. Todos tenemos experiencias diversas. Y cada vez tenemos una experiencia con un ser humano es una experiencia que marca una emoción o una decisión. Lo otro es el tema del territorio. El territorio, más allá de ser esa tierra que ocupa lo que dicen unas personas, es un espacio donde las personas se relacionan entre sí, donde hay felicidad, donde hay frustración, donde hay alegría o una esperanza, donde hay unas necesidades específicas. Por eso las encuestas de hoy no sirven dentro de un mes. Cuando los consultores políticos le hacemos algo que nos va a mostrar que un pulpo, es una encuesta que marca una fotografía específica, ¿cierto? y como decía un político que se llamaba para un resultado, las encuestas son una mochila. Es muy bueno moverla, pero no es bueno la comer que paga. Y hay encuestas que son bastante mentirosas. Yo particularmente no le doy crédito a las encuestas de la intención de bosta. De pronto, las encuestas de reconocimiento y de producto de favorabilidad un poco. ¿Cierto? Con lo que llamamos el efecto tijera en este mercado y es que una persona que tiene una opinión favorable que subió un 80%, pues ya lo conoce todo el mundo y está perdido en la campaña. Eso es un candidato a la localidad que tiene esa dificultad porque ya es tan conocido que no tiene posibilidad de crecer. Entonces, eso es un tema importante. Y lo tercero es el tema de los recursos con que se cuentan para aspirar. La mayoría de los políticos con la ley colombiana tienen unos toques, es decir, un dinero que se puede gastar. Para mí es un secreto que la mayoría sobrepasan esos toques. Pero también para mí es un secreto que la mayoría no aprovechan muy bien todos los recursos que tienen, sobre todo los inactibles. Vuelvo y hago la pregunta, hija. Esta foto me encanta porque lo decía antes de que llegaran las demás personas a quienes también les agradezco mucho el hecho de estar acá y los invito también a compartir a través de redes sociales lo que más les puse es la conferencia www.campañalintas.com que no va a tener a abrir en Luján para que le siga y nos dame los hijos y compartimos y hablamos sobre campañalintas y sobre marketing político. A veces uno cuando habla de campañalintas en el mercado del marketing político se siente como un quioque contra un molino de viento porque la política está colapsada en el medio de la profundidad que existe en el mundo. ¿Cuáles son los problemas de la campaña de la guerra sucia? Hace poco escribieron un portal que se llama El Corriente diciendo que en el equipo va a haber guerra sucia y vamos a ver uno de los asalteos que tuvimos entre Daniel Gabriel y Luis Pesas hace cuatro años. No sé si alguno se acuerda que se volvió tema de tirar como aparece en la fotografía objetos de un lado para el otro. Pero el gran detrimento que ocurre cuando esto pasa es que se genera un gran lugar en un dominio público donde solamente hay ataques dentro del personal pero no hay nada programático de lo que nos interesa. Entonces temas como la seguridad la movilidad y el empleo las oportunidades se desvanecen y quedan en un último piso porque arriba están todos los titulares del FIU del Colombiano del Arrario de todo el chico que habla la gente acerca de ese es para militar de que se está inhabilitado de que se está enfermo este domingo en la editorial de Colombia no se mencionaba que un candidato a la calidad de él está enfermo y no le digo qué era ahí empieza la guerra sucia por ejemplo. Lo segundo es que genera por detenido la carrera de los ciudadanos obviamente a no discutirse programáticamente lo que le interesa a los ciudadanos la guerra sucia no a su cometido y es que le da ese efectísimo emocional en el cerebro de los ciudadanos que los lleve a sentir fundamentalmente miedo porque son de los motivadores o de los detonantes principales que tiene la política para tomar decisiones. Lo otro es que le da ese efectísimo en ellos que la política ensucia es el agua que todos bebemos entonces la gente dice la política que creesan eso es manera de no pelearse por un hacker o que es para militar o que está enfermo etcétera etcétera y no se concentra en los temas que son esenciales. Yo ahora planteo el tema de la iglesia efectivamente porque hay personas que a partir de los detonantes emocionales de las peleas eso les llama mala atención y a todos nos pasa es decir a todos nos gusta más los cintes de la que no el cintes de la que no se multiplica por 28 el positivo por 5 dicen los investigadores que han trabajado a este tema por ende las historias más nunca nos gustan ves el negocio como así contamos ves que es para evitar no porque la cara que pusiste cuando le dije que en realidad me dice no me dijo como así ¿quién es? nos gusta nos gusta la acción tiene nada de mano pero al movernos en un nivel cultural un poco más digamos afortunado quizá le damos dos vueltas si tenemos menos eso y se los convierte ese discurso en un uso social y en los frecuentes y no vamos a salir a contar pero en niveles culturales más bajos eso se convierte en un discurso más frecuente y eso hace que se multiplique la campaña sucia vamos adelante como ves acá está la información y la desinformación yo creo que se ha explicado por esta fotografía de la primera ministra que la lector son dos periódicos alemanes con el la primera autoridad que era son dos periódicos alemanes con dos que dicen totalmente no no es cierto de un encuentro que resulta que no gustoso entonces allá está la desinformación y la desinformación yo no creo en la mentira periodística pero sería el equilibrio entonces cada medio de comunicación tiene una postura en cuanto a un momento y aproximación es importante hacer una diferenciación muy grande entre dos aspectos que es la campaña negativa y la campaña sucia de ahí quiero ser muy claro una buena campaña política tiene que hacer un acopio que llamamos de Chimaki acerca de las limitaciones que tiene su privado pasa en una competencia cualquiera pero esas limitaciones son exclusivamente políticas no son personales ni tiene que ser de tipo emocional familiar de los hijos o de la vida íntima de las personas cuando se cruza esa delgada barrera de la vida íntima de un candidato se está haciendo tierra sucia que es distinta a la guerra negativa pero incluso cuando se sobrepasa la guerra negativa se demuestra impotencia y se demuestra que está mal desde la mitad del otro y no desde la mitad del otro hay propaganda y en el propaganda blanca hay un profesor de español que se llama Alejandro Pizaroso que habla de la propaganda como esos contenidos que nos roban el alma la propaganda es un contenido que nos roba el alma y es un contenido que no es informativo sino que busca emocionalmente abrevatamos una decisión que cuesta en el cerebro y hay propaganda negra y propaganda blanca vamos digamos de propaganda blanca la mayoría de la publicidad la propaganda oficial en muchos casos puede ser propaganda blanca y la propaganda negra es aquella que tiene algún contenido de guerra sucia o de intencionalidad negativa o contradictoria la guerra sucia guerra limpia yo pienso que la política vamos a usar lo decía ¿cierto? es una confrontación es un debate lo que pasa es que así como hablamos de el derecho internacional militar en esa guerra o en esa confrontación entre la política también deberíamos abogar porque no hubo un dada la guerra sucia sino que la guerra fuera limpia esta es una campaña que tuvo que realizar que salió en caricatura de la actual presidente mexicano López Obrador para hablarle muy bien plastilina a la gente acerca de las 10 mentiras que estaban diciendo en la campaña las campañas son realmente sucias lastimosamente en muchos sitios sobre todo en el DF paradójicamente en la provincia se da menos vamos a tratar Andrew de ver el video que fue digamos incluso carabonado que siempre metemos previos en Nueva York un tracimiento de la ciudad de México falso con López Obrador en el DF la contratación de deuda promedio anual se redujo a casi la mitad pasando de más de 5 mil millones en los 5 años de gobiernos previos a 3 mil millones de pesos durante los 5 años de su gobierno este es otro ejemplo en México muy abierto con una campaña con lateral de vallas actualmente en Medellín hay unas vallas que están haciendo una anunción indirecta y que están marcando también el tema de la guerra sucia hace 15 días se repartió con la factura de empresas públicas en un territorio de la ciudad de un candidato al consejo publicitar ese candidato recordemos que desde este domingo empieza la campaña publicitaria o sea antes no se podía el territorio antes se aconsejaron y yo tengo la sospecha de que ninguno lo hizo pero bueno habría que investigar las autoridades están investigando además de empresas públicas lo que significa a veces se cree que puede ser víctima de otro sereno o está haciéndose víctima para mostrarse como bueno es un tema que vale la pena pues contiene mucho de dónde sacar vamos a ver este video Andrew por favor vamos a ver vamos a ver o que hay que ver governo novo ideias obras o brasil que fue a zuros de domingo refletiu votó con consciencia e fez de ti una gran vencedora del primer grupo con más de 43 millones de votos a eso fez 34,9 millones de votos marín a otra candidata da oposición pelo PSB partido que ahora apoya a esto fez 22,1 millones de votos no total a oposición fez 57 millones de votos 14 millones a más que dijo no que dijo afinal quien fue el gran vencedor no grupo es el 15 de los 27 estados maravillosos y fue la segunda más votada en otros 10 estados 304 jornalidades o símbolo de los ejércitos y no cerraron sus aliados bueno, aquí está un ejemplo de el tema de las elecciones y de un anuncio un ejemplo, como con las cifras con los datos, nuevamente se puede respaldar o comenzar una idea yo creo que no me da bien, pero de todas maneras hay una línea delgada entre la campaña negativa y la guerra sucia, hay que entender muy bien el abuso de la campaña negativa puede hacer caer en la guerra sucia pero tampoco se puede hacer tan manso y seguramente creo que para todos quede claro yo quiero decir acá que vamos a hacer una campaña constante porque como en cualquier competencia se tiene lo que va desde las herramientas que sean legales para poder darle al elector que una cosa puede conceder a un territorio como este es un tema que yo uso fue altamente viable así sobre el tema del discurso comunista me has enamorado donde yo he seguido y ahí ya lo busqué voy a leerlo acerca del discurso comunista del discurso de derechas en América Latina muy interesante lo mismo de López Obrador en el caso del presidente del año pasado con el tema del hager y entonces Karimán Zuluaga y la forma como en la recta final la gripe, Karimán Zuluaga, el hager el problema de uno y el otro nos dispensamos sobre temas demasiado importantes el tema de la relación con Venezuela el tema de seguridad del país el proceso de paz y los acuerdos que van a firmar con las FARC el tema de la conformación del Congreso y muchos otros proyectos de ley que van pasando entre ellos el reciente proyecto aprobado del tema de equilibrio de poderes donde nos viene la crema de la reelección pero debajo hay un montón de transformaciones sobre todo el resultado de la corte que está afectando la justicia del país entonces nos pasa como esto nos comentó la guerra sucia esto fue un meme también bastante grande de Estados Unidos sobre todo el tema de la paz pues lo que se explica para la compañía personas este es un video que vamos a verlo es un ejemplo que me encanta en 1987 un grupo de jóvenes en Chile estaban pidiendo los momentos grandes de la dictadura de un federal que se llamaba Augusto Pinoche Duarte en general Augusto Pinoche te robó un mandatario de izquierda 15, 20 años atrás y resulta que al crear ese problema el diputado como grabado al crear ese problema pues obviamente después de haber hecho una gran cantidad de crímenes Chile quería volver a una democracia este es el ejemplo es un polémico publicitario que quiero mostrarles de cómo este año me dijo todavía no andré cómo se promocionaba el sí a la dictadura la mayoría de las personas que han hecho la campaña eran víctimas de la dictadura y decían cuando un publicista que llegó a la película existe en el poder de YouTube hombre, cómo vamos a promocionar con alegría con felicidad con que sí con que no si es la palabra más muy pasta que se puede trabajar es decir cuando te dicen no tú quieres que sí quiero no cuando te dicen sí maravilloso pero cuando te dicen no en el cerebro se me activó un desgámbito de pasar por encima el no pero me dijeron a ellos la palabra más difícil de posicionar era el no y las otras víctimas que ya eran imágenes grises tragedia color y el publicista es como van a movilizar una decisión política a partir de tristeza o a partir de amargura existe el drama pero vamos de una manera amena vamos a ver si por el mundo tiene la esta 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 es la compañía de los de no porque nace el arcohín después de la primera porque quiero que florezcan mi manera de pensar porque sin la vista dura la alegría va a llegar porque pienso en el futuro voy a decir que no vamos a decir que no con la fuerza de mi voz vamos a decir que no yo lo canto sin temor vamos a decir que no todos juntos a triunfar vamos a decir que no por la vida y por la paz vamos a decir que no y de la guerra de vamos a decir que no vamos a decir que no a esta, esta por favor vamos a ver la campaña de sí a la dictadura de Chile que era la campaña oficial del gobierno de una dictadura vamos a ver como es el estilo de ellos de esta campaña en cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante como, 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 como lo podemos hacer de nuevo Sinne con avete Flexismo y Correcto 快é con la victoria, la hypocra, la victoria con la victoria del libro porque nos hemos ganado la democracia plena de Estado y con total participación porque merecemos la paz y la grandeza marchemos todos juntos hacia un país ganador hoy a la hora que viene llegando que les queríamos decir otra cosa antes aunque el marxista se dicta de cera marxista quiera bueno, ahí tenemos la publicidad del Estado son más de los 350 mil personas asesinadas de la dictadura chilena yo estoy diciendo que un autosistema se ha pegado peor dos de esos jóvenes que lideraron este movimiento son Michel Bachelet y Ricardo Lavos posteriormente es presidente chilenos y la historia, la primer momento de la película son 60 minutos y se llama el no es una campaña bien difícil hacer una campaña por el no es una campaña de un reto totalmente complejado pero también ser filados por marxistas por el canal oficial por todos los medios en medio de un escenario donde el gobierno de una dictadura trabaja fundamentalmente sobre una amenaza de temor sobre contener una amenaza o una supuesta amenaza que digamos había afectado a la Argentina y a todos los países de América Latina tanto la derecha como la izquierda aquí no estoy tomando partido por ninguna tendencia particular quiero agradecerles a todos ahí están mis datos los invito a que nos sigan en Twitter esta es la cuenta de la constructora esta es mi cuenta ayúdenos a divulgar esto y yo les agradezco mucho a todos el habernos acompañado hoy me parece super bacano a veces uno tiene un control de requiertos de gente desinteresada pero creo que sus miradas y interés por este tema no sé si es el marketing o al menos de la política y por eso me gustaría mucho escucharlos escuchar a sus opiniones que piensan es posible una campaña de economía ok gracias que te hagan de lo positivo digamos una campaña de cuenta que te dé la competencia de una política pero entonces quizás uno va a ver dentro aquí hay una campaña de la política que te hagan de diferentes entonces como el tema de la política como te dirá está en todo el mundo de votadores los votos ilegales no ni quien ni cuenta ok por otro lado generalmente estas ideas digamos diferentes no de otras se diga un público muy joven el público joven no tiene un poco entonces nos tratamos un poco a ver el acerto y no sé si es como algo que es lo que decir pero al respecto porque como los diarios necesitan como convencer al joven de que votar si es importante para buscar un tema como el conservo ya no hay importancia para saber qué es y para que sirva no es porque el partido está está cerrada abierta no es porque el movimiento no es porque no es porque abierta si está abierta perfecto bueno yo creo que hay una serie de elementos que yo también quiero dar claros y es efectivamente como tú dices hay ciertas herramientas que llegan más al público como hoy estoy refiriéndome sobre todo a herramientas de aire en el partido político hablando de aire en todo lo masivo redes sociales televisión va de prensa medio masivos y tierra con trabajo de movilización sin embargo digamos que la sensación que yo tengo del trabajo que se está haciendo es que hay un enfoque equivocado hacia el público neodontal porque primero hay que hacer una diferenciación para evitar el efecto pocos que es un caso de estudio en toda América Latina es decir ese enfoque a través de las redes pero que no se tradujo en el tema de las urnas sobre todo en el trabajo de tierra que se hace para movilizar porque cuando un candidato confía tanto solo en el aire es decir en las redes sociales en los medios masivos confía mucho en su posicionamiento pero la decisión de voto nunca se da por medio masivo la decisión de voto se da en el cerebro del elector a partir de una ley que se llama la ley de los 7 contactos es un tema totalmente investigado un candidato tiene que estar generando un aparente contacto directo con los electores a partir de 7 contactos 3 de los cuales deben ser directos y 4 pueden ser indirectos a través de mi presencia cuando me refiero a mi presencia me refiero a cartas mensajes a responder a tener sus redes sociales a generar a generales perdón coroneles de su propia campaña cuando el candidato está muy presente se desgasta un candidato solamente en concentrarse en conseguir votos hay candidatos que manejan las redes sociales pago en la sede trapea cocina y pierde votos se desgasta pierde la salud y la vida y no tiene lo más importante que es conducir a través de la votación sobre el tema de los neovotantes y que una conferencia hace poco en el público americano en la Comisión de Comunicación Política me hizo una invitación y planteó un argumento que me parece que digamos no se estudiaba con el equipo y ha dado resultado en los procesos electorales donde se moviliza el primer argumento es que las mujeres se la juegan mucho por la equidad de género recalcitrando las mismas mujeres en Colombia que me van a disculpar las damas pero si ustedes no se pueden ni ver ustedes ven a una mujer grande que la quieren volver mi señor entonces el público femenino para los mujeres no funciona ni el público juvenil en la tierra funciona para los jóvenes o sea funciona en el aire pero cuál es la estrategia de tierra que tiene para movilizar padres de familia personas jóvenes que están casadas o que son adultos o los mismos adultos que son desencambados de la familia y ahí es donde yo te preguntaría a ti igual un equipo cómo planifican el aire cómo planifican la tierra en esos tres tiempos específicos y cómo también aplican el tema del amor el humor y el humor vamos a ver un poco más hoy te repito amor la pirámide de mar ¿sí o no? significación valoración se da mucho mejor pero se da a cualquier edad y la gente al estar desgastada tú tomas una idea la valoras la visibilizas de manera honesta y esa persona se adhiere y si haces un seguimiento adecuado con tu base de datos vas a lograr ese golpe o vas a lograr esos círculos que te permitan ese golpe al final amor humor la irreverencia en ese sentido nos falta mucha creatividad no solamente el tema de los memes y demás en aire sino también en tierra el hecho de los contactos cómo tenemos ese contacto con el actor y no se trata de hacer la payasada de cargar un niño cuando nunca ha cargado un niño ni montar en bicicleta cuando me cae esa montaña de bicicleta o que tengo una barriga enorme y me voy a tratar con la gente no el candidato es un agente de un boba y la gente sabe cómo se viste y muchos candidatos me dicen me pongo un corbata y yo les digo o me pongo media velaza y no si nunca se ha usado el medio media velaza y corbata para qué va a ser media velada la gente todo eso secénticamente es un elemento amor humor y el tema es humor que ese amor es un poco el chido y estoy seguro que vamos para un balazar y estoy seguro que una de las grandes víctimas de balazar va a ser de los viernes por la forma que se está planteando la campaña tiene la campaña de Pedro Gutiérrez la de la alcaldía y la de su lista al consejo un plan un cuarto de guerra para poder contener la gerencia del chido y el fondo pues también hay algunas pistas sobre el tema del voto joven y también que en la concentración de aire generalmente hay un voto joven que se moviliza desde la simpatía que no puede ser confundido por el que nos cita el voto un experto norteamericano George Alvarez tiene una investigación acerca del voto donde dice que por cada 30 seguidores en Twitter puede haber potencialmente un voto de las mujeres ¿cierto? ¿a qué se te interesa el voto? ¿no es? Juan lo que quiero preguntar es desde claro uno cuando estamos encampando si se está encampando en una de esas guerras en lo que es cualquiera que sea también pero lo que quiero preguntar es ya a uno como votante potencia ¿a dónde va uno a buscar entonces una información que no sea es porque nadie no sabe qué creer en todas esas cosas es un satán que no sabe cuál era el votado ¿cuál que vemos que era mejor coche para uno como votante y ir a mirar para tomar decisión a respecto a mí me gusta mucho el tema de usarlo en Jocan siempre se lo recomiendo a mis alumnos me parece que es importante el cruce de blogs en medio de la comunicación política los medios pasivos siempre tienen unos intereses y está mediado pero es lo que tanto el blogging como el micrologging al dar una oferta hoy importante ya me apareció desde mi portales que dan una información que me parece que es valiosa pero uno se puede quedar con una sola cuenta es como el que lee solo el colombiano o lee solo el mundo o lee solo el tiempo o solo el país de España se queda con una postura ideológica con una fuente yo creo que la la invitación es a tratar de mirar en el en el espectro mediático una serie de cosas importantes por ejemplo para que hay un blog nacional o así la vacía o un blog que está haciendo un trabajo interesante que se puede usar como si se puede en la comunicación que la gente está haciendo a nivel local no me permito destacar un par de ejercicios interesantes uno se llama con la reina roja no se si lo han seguido o no mirado me parece que está siendo teniendo una postura interesante hay postura que los mandan oficialistas que nutren de contenido de información de datos sobre la realidad de sus candidatos pero es real algo que emerja una cantidad de propaganda desmedida sobre uno y otro candidato que va descontextualizando y que los medios de comunicación sobre todo en la Antioquia las tribunales que están haciendo un trabajo de la cultura de campañas es que es que es vergonzoso se va muy muy superficial muy efectista muy desde el boletín de prensa que manda la campaña de comunicaciones y una campaña de comunicaciones es un aparato de censura pero muy poca de información ahí está el camino de doble vía que también es una recomendación para ustedes es decir que tan propositivo que tan analítico que tan permeables a los medios en la institución de la campaña yo he sido periodista he sido director de medios he trabajado como funcionario o como empleado de campañas políticas y he trabajado en el gobierno y realmente las campañas políticas como productoras de información son vergonzosas o sea siempre es el mismo tema el candidato va a visitar un barrio inscribió su candidatura se ha ido con tal partido cargó el niño de la señora con el bicicleta o sea hay una serie de milagres comunes que definitivamente son replicados por los medios y se hace que pongan que no nos hagan con la población entonces adelante ¿qué sí? a mí me parece que el mismo medio va a informarse de las propuestas de los candidatos en los debates porque ahí es como cuando cada uno ve que está preparado y está viendo todas sus ideas va a decidir tocar eso sin embargo hay debates que también son términos resbalosos hay que tener mucho cuidado porque hay debates que también están contados sobre el programa de la sucia yo les sumaría lo que tú dices por ejemplo en Twitter en Facebook personal cuando se maneja personalmente también es una fuente de información importante pero hay que tener en cuenta que hay debates que son términos resbalosos que también son montados para que un candidato y eso como va a hacer las encuestas pero es importante eso fue recurso más que cruzable para poder sacar conclusiones ¿cómo hace el candidato para direccionar a la gente a estos sitios donde si se estaba donde si está hablando donde si estaba como mostrando como todo su potencial y sacarlo y sacarlo y no va a hacer un poco porque no va a estar para la negra ausencia y aprovechar tanto el chisme el chiste el profesor la 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 yo creo que hay un tema que es clave que es el corazón del cual nota la sangre de la campaña política es el la de cómo maneja una facilidad política no hay sorpresas hay sorprendidos hay candidatos que llegan al día de cruzando los dedos haciendo fuerza yo digo hombre a ver hay algo que es real y existe una maquinaria política no nos vamos a decir mentiras esa maquinaria política es la que tienen que derrotar quienes apuntan por el voto de opinión les voy a decir algo y es algo que parte del estudio de los últimos cuatro alcaldes elegidos en Medellín un alcalde de Medellín no es elegido en más de un 60% por el voto de opinión es elegido en un 65% dato de 2011 por las maquinarias políticas pues eso es un poco desconsolador a veces va reduciéndose a veces aumenta pero es elegido por esas maquinarias nosotros predijimos la corta diferencia entre Aníbal Gaviria y Luis Pérez en agosto de 2011 y a partir de eso tuvimos que trabajar repito no lo había dicho porque yo manejé las comunicaciones de la campaña de la alianza AMO a partir de esa diferencia empezamos a hacer unas estrategias que permitían captar más votos de opinión ¿cierto? y también tratar de señalar las fortalezas de los dos candidatos y de la alianza ¿cierto? pero bueno a lo que quiero ir es a lo siguiente frente a lo que tú decías el manejo de las bases de datos son claves entonces es importante tener la información de la gente que hace parte no solamente de los votos duros hay cuatro tipos de votos votos duros círculo concéntrico familiares, amigos los que están acá los parceros de toda la vida segundo votos indecisos me conocen pero todavía no deciden por mí tercero votos desconocidos no me conocen siquiera pero si me conocieran podrían votar por mí y los cuartos somos entre los que se pierde mucha plata y mucho tiempo son los votos imposibles ¿cierto? que son los votos que jamás votarían por mí y no tengo por qué perder tiempo a veces son territorios a veces son grupos a veces es la familia de mi rival y hay veces sobre todo cuando se trata de corporaciones como la que tú estás siendo candidatizado se buscan muchos rivales al tiempo un candidato debe tratar de buscar un solo rival al tiempo y él ser el héroe de ese villano entonces elegir ese rival al tiempo le va a permitir llegar a segmentos donde pueda haber mayores votos de opinión entonces en suma yo creo que la única forma de eso es manejar unas bases de datos sólidas que me permitan orientar a mis audiencias digamos a consumir esos medios ese es un tema y lo otro en clave de debate y redes es tratar siempre de dejar muy claro frente a los medios de comunicación el equilibrio que es necesario entonces me parece que los medios de comunicación por ejemplo en Antioquia ya están perfilando equilibrios desmedidos y frente a eso las oficinas de prensa y comunicaciones de sobre todo cambiar con gobernación y alcaldía deberían ya estarse pronunciando pidiendo equilibrio entonces también ese es un tema no, 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 no no, 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 no no, 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 no creo yo las damas las damas las damas Gracias. Yo creo que los medios masivos, de los más media, en Medellín y también en Colombia, generalmente toman partido y hay matices que son también superficiales. Yo creería que a las oficinas de prensa, de comunicaciones, les falta mucha creatividad en las compañías para contar nuevas historias, para pernear. Eso es un tema. El otro tema que tú estás planteando es la pregunta del millón, cómo lograr mayor objetividad. Yo creo que debería haber una legislación más fuerte. Sin embargo, esa legislación fuerte desde lo electoral, que parte del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría, no se hace tangible porque muchas de esas denuncias demoran 3, 4 años en sancionarse por parte de las autoridades legales. La Procuraduría, sobre todo cuando se trata de temas disciplinarios y de la Fiscalía y demás, cuando hay actores armados o hay otro tipo de resortes. Entonces, digamos, yo creo que la veduría de las mismas campañas y la veduría ciudadana es un mecanismo que podría ayudar a visibilizar mucho más esas inequidades o la misma guerra sucia. Sin embargo, es la gran pregunta que no se hace solamente Colombia. En América Latina en general, los medios han tomado partido y por eso fluyen esas otras alternativas. Yo creo que hay que redoblar también mucho la tierra. Los candidatos a veces son perezosos para tragar la tierra, para hacer recorridos eficientes. Yo no me digo que el candidato termine recorriéndose las 21 comunas de Medellín, las 14 y los 5 corregimientos, todos los días a todas horas. Porque además creo que el candidato debe darse su lugar en la mente del elector y el candidato que se vuelve paisaje, la gente ya le coge pereza. Ah, y otra vez el candidato al Consejo en Castilla, que pereza, pues ya se volvió paisaje. Es dosificar la presencia, pero hacerla muy eficiente. Hay candidatos que pasan de largo, no cautivan, no conversan, no se encuentran con la gente, todos no saben escuchar. Y eso es algo que también hace que la gente, digamos mayor, pierda pues como el encanto frente a esa necesidad de haberse cautivado. Hola, gracias. ¿Usted es de los hoy? ¿No fuiste alumno mío, cierto? ¿No fuiste alumno mío? No, fui alumno de la Alcaldía. Ah, en la Alcaldía. Años, perfecto. Gracias. 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 Si es posible pensar, digamos, sería absurdo pensar que aquí hubiera, pudiera haber un, eh, una estrategia como la de Obama a través de la cual la gente dona por dólares o por aplicaciones, estamos lejos de eso todavía, por ende, en esa lista de 300, se pueden generar campañas a través de eventos puntuales o contactos permanentes que sean personalizados, sobre todo el candidato, en eso el candidato tiene que darse la pela, porque esas son sus dos prioridades. conseguir recursos y votos la segunda recomendación es tratar de afinar mucho el discurso, ya lo decía ahorita sobre el por qué te tienen que financiar lo tradicional en la relación del sector productivo con la política ha sido generalmente el tema de tú me das, yo te doy ¿cierto? sin embargo por lo que he entendido de parte de Federico y lo que nos inspire los movilistas a ustedes no es el tema de ofrecer puestos o contratos sino ofrecer bienestar ofrecer digamos una responsabilidad social desde lo público pero siempre hay intereses que están cruzados, entonces hay intereses frente a los proyectos de acuerdo de la ciudad que deben estar en tu programa de gobierno o en la proyección que haces con tus proyectos de acuerdo que son consonantes con un sector productivo con ese sector productivo hay que dialogar y hay que buscar apoyos, siempre acogidos a la ley ¿cierto? a lo que es el donante individual y a lo que es el donante de punta directiva y lo que la ley manda para esa financiación y un tercer elemento me ha funcionado con algunos candidatos míos y es que los candidatos tienen que articularse a el desarrollo productivo clúster de cada territorio y eso hace que desde ciertas prácticas de marketing del candidato que sean sanas que no lo hagan ver como alguien light ese candidato se puede articular a esas prácticas me hago entender en un municipio muy textilero de Colombia tengo un candidato resulta que ese candidato no se ponía sino Tommy y se vestía con la ropa Tommy entonces yo le dije hombre, ¿estás mal de plata? pues habla con los empresarios textileros de tu municipio empezate a vestir con la ropa de ellos y articular un discurso donde vos promociones esa industria desde la generación de empleo desde la generación de productividad efectivamente consiguió que esos empresarios se articularon ¿cierto? yo no estoy diciendo tampoco que el candidato se vuelva David Beckham que no se use la ropa y se comporta de la misma manera sino que al articularse productivamente con el territorio también puede estar legitimando temas que socialmente sean valiosos y eso también se le convierte en monos ¿cierto? emocionalmente se le convierte en monos desde que no se ha visto pues tampoco de una manera maquiavélica porque todas esas cosas se devuelven vamos este año y terminamos de hacer plazo y no cerrar bueno en cada tres plazas yo tenía cuatro preguntas pues que no estabas pero creo que es que ando con el tiempo no la deja pero me voy a ir para todas las que quieran hacerme por Twitter con todo el cariño listo arroba el de Jaramillo lo gana esto voy por más o menos por lo que yo más podría criticar en el punto de vista de lo que se ve y es una cosa que mencionaste mucho y es nadie tres meses antes va a empezar a ver lo que es la campaña nadie está pensando en votar excepto pues obviamente el grupo de trabajo que haya que le están haciendo su campaña votos duros de él exacto en fin y decías que 20 días antes si empezaba a ver entonces la pregunta está viendo la primera ¿para qué empezar 30 días 30 días antes? y la segunda decías que vos no creías en las encuestas pero es que claro pues o sea si vos que trabajas en nosotros en las encuestas créeme el público no cree en las encuestas para mí no hay nada más erróneo que las encuestas que sacan no solamente porque dan una idea que está manipulada sino porque es que parece que no le preguntan a una persona que le dé un poquitico de matemáticas yo he visto he visto barras donde dicen que la barra grande tiene el 30 y la chiquita el 60 o sea que uno dice a ver por lo menos en la gráfica escribí en los números primero segundo mucha gente basa su voto en esas gráficas esas gráficas en principio representan una posibilidad de voto y esa posibilidad de voto está representada en una empresa que fue contratada independientemente de las campañas para hacer una encuesta ¿sabes normalmente a cuánta gente llama esa empresa? ¿por qué es que le dicen a uno no? es que la intención de voto va por Aníbal Gaviria que tiene un 70% y llamaron a 150 personas y es que la población que vota no son 170 entonces uno dice por lo menos si van a hacer algo real si van a colocar una cosa ahí por lo menos digan ¿a cuánta gente llamaron? coloquen una barra de error que es una cosa muy interesante las barras de error en las gráficas que nadie nadie coloque una barra de error entonces claro cuando dicen es que la es que la intención es 60-40 y la barra de error es del tamaño de la gráfica eso es mentira y eso lo ha hecho todo el mundo en cualquier campaña cualquier empresa ha hecho cosas de eso y a nadie le dan esa información entonces ¿cómo manejan ustedes eso? porque eso es de entrada decirle mentiras a la gente bueno listo no me han tirado tomates también papeles no 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 es por vos no es por lo que yo veo no no esta es una industria que está pues está chañicos está deteriorada está lastimada sobre todo la credibilidad y la confianza que existe en los ciudadanos nada pues miren yo trabajo con dos tipos de encuestas uno tengo una firma encuestadora que es de toda mi confianza incluso es de acá de Antioquia la he llevado incluso en varias zonas de Colombia he trabajado con ellos en otras partes de América Latina y me ha funcionado muy bien es una información que es privada yo hago esa fotografía y hago también un trabajo con los candidatos que es preguntarle hasta de que se va a morir porque tampoco me gusta trabajar con cualquier candidato el consultor político que está a la cacería de cualquier candidato está hablando más de sí mismo y está construyendo una mala reputación entonces primero se da esa afinidad con un candidato se trabaja y se hace una investigación esa investigación es una investigación que tiene unas variables tan serias que yo incluso hago cliente anónimo con los encuestadores para ver cómo están aplicándola y para poder lograr ese margen que sea no superior del 5% que es lo que manda la norma generalmente aplico entrevistas encuestas pero también hago diarios de campo y a partir de esa información que es privada que es la fotografía de la situación que piensa la ciudadanía los temas neurálgicos que piensa el candidato que no es esa comida esa fast food que tanto nos gusta de quién va primero quién va segundo o si fuera la batalla la fórmula 1 ¿cierto? del Tour de Francia ¿cierto? yo trabajo y construo algo que se llama la estrategia esa estrategia se compone en tres componentes el mapa político cómo vota la gente cómo está distribuida por zonas la estrategia de marketing político y la estrategia política que es el trabajo de interrelacionar partidos votos votos de opinión y demás que debe aplicar el candidato se hace un cronograma y durante la campaña hacemos unas encuestas que se llaman tracking pool las tracking pool a veces favorecen a veces desfavorecen porque si son ya la medición de ese pulso real y sobre todo en los últimos tres meses ya si se empiezan las de pulso hay encuestadoras serias en el país hay encuestadoras que son de papel yo pienso que averiguar mucho la propiedad de las encuestadoras y como tú dices el número de personas que realmente están consultando a mí lo confieso a mí jamás en la vida me han llamado a preguntarme la encuesta política que paradoja yo no sé a quien de aquí lo han llamado a mí jamás en la vida entonces yo pienso que eso también es un tema es un elemento que hay que cuestionar yo particularmente creo un poco en las encuestas que se hacen tan públicas que se vuelven publicitarias porque hay una intencionalidad de ciertas campañas de moverlas de manera indirecta creería más en este momento en encuestas que hayan sido o solamente telefónicas o solamente en la calle o solo entrevistas o solo encuestas que manden márgenes cortos y que me hablen de territorios puntuales entonces por ejemplo una encuesta total de Medellín si me la permiten ver sectorizada yo le creería un poquito más pero si me muestran globales y sobre todo la comida rápida de primero Miguel segundo Andrés tercero no sé quién o sea yo me generaría muchas dudas invito a analizar fichas técnicas pero repito como decía al principio yo sé en qué industria me muevo y esto es una industria con gran escepticismo con mucha incredulidad con muchas dudas y una invitación final definitivamente en la calle uno sabe cómo voy a un candidato o sea en la calle con una buena intuición uno sabe cómo voy a un candidato y en la política no hay sorpresas hay sorprendidos cuando vos investigas seriamente dentro de una campaña contratas una buena consultoría contratas una buena empresa de investigación como candidato sabes si estás bien o estás mal así quieras mostrar hacia afuera la cara del payaso ¿cierto? pero cuando me decís que si yo que los sectorivos en Medellín imagínate una encuesta de 10 personas por barro en Medellín ¿vos le preces a esa encuesta? no, para nada el muestreo es inválido porque hay un universo que no puede representar entonces cuando vos le preces a una encuesta tiene que tener un porcentaje en cuanto a población o sea si Medellín tiene 10 millones de personas representativo es a partir de cuando estamos hablando de que cada comuna de Medellín tiene entre 90 y 120 mil habitantes salvo los corregimientos que tienen poblaciones diversas San Antonio de Prados es más grande que es casi municipio 120 mil habitantes Palmitas tiene 60 que es más grande que es más grande que es más grande y más grande sino que es más grande y más grande 1.100 1.100 personas alrededor y es muy generoso la ruta de las encuestas no llegan nada más entonces una encuesta de las encuestas es muy bien como la encuesta en una entrevista pues cuando no hay que tener personas crean así es muy bueno En regreso hace poco con un candidato hicimos una de 500 personas y tuvimos dudas a veces Yo creería que en el caso de Medellín, digamos, si estamos hablando de algo representativo Habría que tomar por cada territorio datos muy específicos, de acuerdo con la población Usar sexo, hacerlo transversalmente ¿Y las autorizadas? ¿Podrían subir 100 de éxito de poblados? Ah, eso, correcto ¿Y las autorizadas en la ciudad, pero sobre qué número se utilizan? ¿Y las autorizadas en el caso de 10 millones de pesos? ¿Y si estamos hablando de menos de 0.1%? Sí, pero el tema es que es que, o sea, funciones y la redacción del cumplimiento y los sectores de los financieros no se eliminan No es un consultario, realmente, realmente es muy bueno De hecho, los estudios de la industria, los estudios de la industria Tengo más de 10.000 personas que van a cubrir una población de 200.000 No es un palabra normal, realmente no es un problema que en los días Basta el que el número uno por ese lado Realmente, desde que el GASH está que lo distribuye así o sea, que el que esté distribuye con la Whenever ¿Las palabras de la vez, el 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 de la vez ¿El為o es el sexo o el de la vez? con más pobreza ¿Cuál es la comuna de Medellín? A ver, consejero Desde el PNL me gusta llamar a los candidatos por el caro caro par ¿Cuál es el territorio de Medellín con más pobreza? Se llama el corregimiento de palmitas que es casi rural pero entonces ahí es donde entramos en el tema ¿A quién están en palmitas? ¿A quién en la comuna 1? ¿Qué significa inequidad en palmitas? Eso puede ser felicidad En la comuna 1 puede ser violencia, falta de oportunidades Yo pienso que la diputación que él está haciendo es muy interesante de hacer transversalmente la selección de esa muestra porque si no, claro Cerramos con la tuya Es un único que está ahí con respecto a lo que estabas hablando del trabajo cierto El candidato no puede estar en nuestros casos pero en nuestros casos no puede estar en todas partes y la pregunta sería cómo puede el equipo se lo está apoyando también, está aquí no haciendo el trabajo no sea la misma calidad que es la que ella sabe de qué tipo nos podría estar para la causa de esa presentación Perfecto Un primer tip Yo le recomiendo a todos los candidatos que nombre un círculo concéntrico de coroneles Los candidatos de generales de sol Entonces, por nombra generales de 2 o 1 sol lo nombra coroneles que el primero presente en el territorio y que después de presentar en el territorio haya efectividad de comunicación es decir, que esas personas estén en el territorio que alguien sienta que es como se puede organizar no solamente desde el imaginario sino también desde la forma en la que se relaciona con las personas la capacidad de escucha y la capacidad de respuesta a la situación de la gente Segundo tema me parece importante para el trabajo de tierra es tratar de no abarcar territorios de votos imposibles Es decir, hay candidatos que no es que yo me denego a Castilla como es que es el mando porque no hay una máquina que funciona estás perdiendo el tiempo la gente te va a sonreír te recibe el volante te aprieta la mano pero ¿qué está logrando? ¿cierto? Y una tercera recomendación también para el trabajo de tierra sobre todo en el tema territorial es que miren el ejercicio electoral de los últimos 3 comisos las 2 muertas presidenciales y la del Congreso 2014 y miren cómo se mueven los partidos El candidato de Reyes con Gutiérrez tiene una filiación política ¿cierto? y movió una votación de 120 mil votos ¿cierto? en el año 2011 ¿cómo se mueve la máquina de esos votos? porque hay máquinas también y ¿cómo se mueve la opinión? y ahí ustedes van a discernir ¿cierto? este territorio donde está definitivamente en el centro en el que está la comuna de la Candelaria porque por ahí transitan 1.200.000 personas diarias ¿cierto? pero ¿en qué sector del centro está? entonces ahí hay como 3 tips para el trabajo de tierra que es importante moverlo una cosa que me ha funcionado también en las campañas es hacer mapas donde se habla donde se menciona la continuidad de la presencia en tierra otro de los trabajos es el tema del contacto telefónico es muy importante que el candidato tenga un contacto permanente con esos nuevos líderes que están garantizando segmentos de votación en los territorios si tiene cierto hay líderes que son expertos en hablar y eso va a chaquete entonces van a hacer campaña de ese candidato candidato yo le tengo allá repleto dentro de 200.000 votos y resulta que los managers ni se mueven ni trabajan ni nada entonces un buen dirigente también se prueba en el hecho de que fuentes tiene para informarse efectivamente escucha el líder pero también si el líder se da cuenta está janteando en el terreno que está pasando con otras fuentes para saber que tanto tiene que reforzar la presencia así entonces esa generación de nuevos confiables también ayuda a que el trabajo de tierra sea eficiente y lograr con bajos recursos una campaña que también muestre mucha robustez y mucho volumen en el tierra que también se hagan y la palabra de ahí con el terreno